Hola chicos, ¿cómo están? Estamos por aquí en Aruba Estamos dando una huelta por el centro Vamos a prenderle un rato y luego vamos a ir a la playa a nadar Pero aquí esta mujer no nada mucho Nada como el ladrillo Yo nada de nada Nada de nada Bueno, vamos por acá a una vista de Aruba Y por acá Vamos, la calle es rápido Y nos vamos para la playa Bueno, ahí tenemos la punta del barco Acá hay otro Son dos cruceros Y pues bueno, la cosa está buena Que se acerca Navidad Feliz Navidad para todos, mis amigos Un abrazo para todos, los quiero mucho Y espero verlos pronto Tipo Febrero Entonces, besos Chao para todos, toda mi familia Los quiero mucho, mis amigos también Y los conocidos También Chao Chao